Yo también he decidido desde hoy, no estar sola. Es serio, como que acá me sentía. Y el equipo de producción dijo, mira Gisela, mañana es el Día del Padre. Tú has sido una madre y un padre para todos nosotros. Y te tenemos un regalito. Pero este regalito lo voy a compartir también con ustedes, madres. A ver, a ver. Señoras y señores. Tito. Ahí está. No se pongan nerviosas, reina. Lo han visto montando un caballo comercial. A ver, creo que tiene mejor ritmo. A ver, vamos a verlo. ¡Qué me dijiste! ¡Qué me dijiste! ¿Cómo te llamas? Alberto. ¿Alberto? ¿Pero te dicen Tito? O no, te digo Alberto. ¿Cómo quieres que te diga? Oye, Dios. Tú me puedes decir como quieras. Gracias, pero en algunos momentos más le diré el rol que Tito viene a cumplir desde hoy. O Alberto. Alberto, ¿me acompañas a escena? Oye, no me pueden poner esto acá. ¡Qué bonito regalo, reina! Te quiero presentar al público. Mira, los míralos van a estar. Laura, buenas noches. Profesores. Ahí están. ¡Uy! Está Julie Natters, Analia Zahetone, Diego Diboz y Adalí Montero. Los profesores que durante toda la semana han estado... Uy, acá está el jurado. ¡Uy, uy, uy! Luego te voy a presentar el jurado, pero déjame saludarlos. Espera, ¿haces ballet o no? Porque se te ve bien estirado, como que te estiras. ¡Házmelo otra vez! A ver, a ver, a ver, un nuevo tipo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Torero parece. ¡Uy! ¡Valante también! Alguien se pone nervioso. Digo, me encantó tu entrada, me encantó tu entrada. ¡Buenas noches, jurado! ¿Quién está chifrando? Ahí está el jurado. Iván, Carlos y Piz, buenas noches. Más riques. ¿Estamos bien? ¿Qué están chismeando? Aquí han hecho dupla. Besos. El público quiere besos. No hay besos. ¿Cómo va a haber besos? Se ha venido con otro. ¿Por qué no? ¿Se lo dé su querido? No. ¡Uy, uy, uy! Por favor, ¿me pueden dar mi pauta? Acá está. Escúchame. ¿Sí te doy? ¿Besos? ¿Cómo no? A ver. ¿Qué te doy? ¿Besito? No se pongas el ocio. ¿What? Oye, bueno, después les cuento algo. Bueno, después les cuento algo. ¡Gracias!